J'aimerais desbarbouiller ce gris environ de bord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moi un pédico au soleil Una gran voz de la canción francesa con el timbre velado por la bruma se ha apagado. La de Charles Aznabour, autor, compositor, intérprete, actor, escritor, un artista pura sangre. Nacido el 22 de mayo de 1924 en una familia de artistas de origen armenio, su padre, antiguo barítono, y su madre, actriz, estaban en París a la espera de un visado cuando viene el mundo. Charles Aznabour da sus primeros pasos como artista en 1946 de la mano de la mítica Edith Piaf, pero su carrera no despega hasta los 60. En esa década, escribe e interpreta algunas de sus canciones más conocidas, como Asnabour se consagra entonces como estrella de la canción francesa. Sus canciones, bosquejos de la vida cotidiana, seducen tanto en Las Vegas como en Moscú. Pero el cruner francés es también un hombre comprometido. Tras el terremoto que sacude Armenia en 1988, crea una asociación para ayudar a los supervivientes. A lo largo de su vida, tampoco olvida ayudar a los huérfanos del país en el que están sus raíces. En 1994 viaja a Nagorno-Karabakh, con toneladas de alimentos y de medicinas para los refugiados del conflicto. Y dona más de medio millón de euros para la construcción del Hospital Ortopédico de Yerebuli. También está presente en 2006, durante las ceremonias en memoria del genocidio armenio cometido en 1915 por el Imperio Otomano. E interpreta a la Ave María en el monumento a los mártires armenios en Ereván, en presencia del Papa Juan Pablo II. En 2008 el cantante francés es nombrado ciudadano armenio y un año después embajador de Armenia en Suiza y representante permanente de Armenia en la ONU en Ginebra. El presidente francés, Jacques Chirac, le reconoce su estatura de embajador de la canción francesa en el mundo al nombrarle oficial de la Legión de Honor en 1997. Pero son sobre todo sus pares quienes le rinden homenaje y reconocen su grandeza, como aquí Julio Iglesias. Yo diría que Aznabur es tal vez el mejor artista del continente europeo. Depuis la música. ¡Suscríbete al canal!